¿Qué pasa con los migrantes venezolanos? Que siguieron arriba hacia el norte y que ahora no saben cómo llegar a los Estados Unidos. Muchos han llegado, muchos han llegado, se habla de una cifra grande como de 150.000 que lograron llegar a los Estados Unidos en este año que termina. ¿Pero qué va a pasar con los demás? Ciudad Juárez es un sitio crítico para sus compatriotas que están buscando desesperadamente dónde y dónde vivir. Dejando atrás su tierra, su patria, su paisaje, sus amigos, todo con tal de huir de la dictadura venezolana. Y vienen las conversaciones, conversaciones de paz. Sí, doctor Fernando, imagínese, desde el 2002 estamos en conversaciones con esta gente que tiene igual más de 20 años en el poder y lo que hacen estos diálogos es sencillamente legitimar internacionalmente al régimen, ¿no? Porque cada vez que se ve allí como con la soga en el cuello, nos sentamos a dialogar. Y la crisis sigue, doctor Fernando, y precisamente es eso. Recuerde que Estados Unidos, bueno, tenía una política más de puertas abiertas que unos venezolanos. Recientemente la frontera fue cerrada y todos los que llegan de manera irregular son deportados a México y por eso esa situación tan crítica. Panamá tuvo, doctor Fernando, que poner varias estaciones de atención a los migrantes a lo largo de la selva del Darién porque recordemos todas esas imágenes de las personas que hacen el recorrido por la selva o esa crisis humanitaria, esa crisis humanitaria, si la recuerda, en Necoclí, la cantidad de migrantes atrapados en ese municipio antioqueño para poder seguir su viaje a través de la selva del Darién. Entonces, sí, es bastante crítico. Y pasaban dificultades en cuanto a la selva del Darién es el sitio más inhóspito y más difícil que puede haber en el mundo. Doctor Fernando, historias desgarradoras, desgarradoras de padres que perdieron, a sus hijos, pasando el río, personas que no aguantan el viaje y mueren por deshidratación, por falta de alimentación, bueno, una cantidad de historias muy tristes por el tema del paso del Darién y personas desaparecidas que no se sabe si murieron o en qué parte de la selva no están. Es muy fuerte lo que está pasando eso. Es espantoso. Y siguen su camino hacia el norte y llegan a México y no pueden pasar la frontera con los Estados Unidos. Y se quedan en la mitad de la nada. En México no los pueden recibir. Y las autoridades mexicanas están siendo duras con ellos. ¿Pero duras para qué? ¿Para que se regresen? ¿Pero para que se regresen a dónde y por dónde y cómo? Eso les iba a decir, doctor Fernando. Gente que gasta todo su dinero o gente que no lo tiene, que ha hecho todo ese viaje a duras penas y después cómo se regresan. Hemos visto en medios de comunicación internacionales entrevistas de personas que llegaron a la frontera con Estados Unidos y no tienen ni un dólar, o sea, no tienen nada de dinero para poderse regresar a dónde, como se lo dice. No pueden entrar a México, pues el resto de Centroamérica también le ha cerrado las puertas. Y cómo se regresan a Venezuela para seguir, pues, en esa crisis en la que se vive allá. Bueno, esa, pues, es la situación. Entonces, terminemos diciendo que estamos supremamente desorientados con los cambios en el metro. Igualmente deben estar los contratistas chinos y los demás contratistas del metro de Bogotá. El metro de Bogotá. Nadie sabe finalmente cómo se va a construir, ni cuándo, ni a qué costo. Porque Gustavo Petro tiene entre pecho y espalda el cuento de que tiene que ser un metro subterráneo, pero el contrato lo hicieron para un metro de superficie o elevado. Así está el contrato y así hay que cumplirlo. Ah, pero él dice que no. Y la alcaldesa Claudia López dice que como Petro es presidente puede hacer lo que le da la gana. No es verdad. El contrato es ley para las partes. El contrato no puede ser violado por orden de Petro ni de nadie. ¿Qué va a pasar? Bien, nadie lo sabe. Pues doctor Londoño, nos vamos de nuevo para la frontera sur en el estado de Texas, donde Estados Unidos encontró una forma de frenar la avalancha de venezolanos en su frontera sur, pero generó una crisis en México donde hay miles de inmigrantes de Venezuela deambulando por sus calles, durmiendo en casas abandonadas y en un limbo migratorio, según denunciaron activistas mexicanos y estadounidenses. A más de un mes de entrada en vigor del nuevo proceso de control migratorio en Estados Unidos, doctor Londoño, destinado a reducir la presión de la migración irregular de venezolanos en la frontera sur y el anuncio de un programa humanitario para 24.000 venezolanos, similar concedido a los ucranianos y la expulsión de aquellos que cruzaran la frontera de manera ilegal, se generó una crisis en territorio mexicano donde solo en ese periodo hubo más de 5.000 expulsados. La señora Miriam González, doctor Londoño, coordinadora de comunicaciones del Instituto para las Mujeres en la Migración de México, dijo ayer el lunes en una conferencia de prensa que luego del anuncio de Estados Unidos el pasado 12 de octubre, los gobiernos de ambos países lo que crearon fue una crisis humanitaria que dejó a los venezolanos en situación de vulnerabilidad. También manifestó que han visto como las expulsiones de los venezolanos bajo el título 42 de la noche a la mañana tuvieron más de 41.000 personas atrapadas en México, que ya habían transitado por siete países para poder llegar a Estados Unidos y reunirse con sus familias. La activista también declaró que ahora se encuentran en México sin información ni claridad sobre los procesos que deben seguir una vez que son expulsados, ni saben qué les ofrece el gobierno mexicano en términos de una regularización migratoria o para solicitar asilo. Aseguró también que no hay un plan ni una estrategia para asistirlos. En el caso de las mujeres, muchas de ellas son trasladadas a otros estados donde no hay redes de apoyo o de migrantes. La activista González considera que México debe dejar de parar o de recibir la población expulsada bajo el título 42, porque lo único que está haciendo es ayudar al gobierno de Estados Unidos a violar su marco jurídico y obstaculizar el derecho al asilo que tienen todas las personas y que México ha reconocido que los venezolanos necesitan protección internacional y desde el 2017 hasta la fecha las solicitudes de asilo presentadas ante la Comisión Mexicana de Ayudas a Refugiados, COMAR, tiene una tasa de reconocimiento de más del 95%. Se calcula hasta el momento, doctor Londoño, que algunos estados como Baja California, Chihuahua, Coahuila, Sonora y Tamaulipas, además de Chiapas y Oaxaca, que son los principales puntos cercanos a las entradas y salidas al territorio mexicano, hay al menos 22.000 conjuntos migrantes venezolanos esperando ayudas y que sea resuelto su situación migratoria. Por otra parte, doctor Londoño, y querida audiencia, las autoridades de México desalojaron este fin de semana el campamento improvisado de migrantes venezolanos a orillas del río Bravo en Ciudad de Juárez. Centenares de carpas estaban instaladas en esta zona cercana a la frontera entre México y Estados Unidos y alojaban a los migrantes que querían cruzar al suelo estadounidense. El campamento por el momento estaba instalado a orillas del río hace más de un mes, doctor Londoño, después de que la administración Biden anunciara el cierre de la frontera con México para los venezolanos con el objetivo de abordar la migración irregular más aguda y ayudar a aliviar la presión sobre las ciudades y estados que reciben a estas personas. Ciudad de Juárez es uno de los cinco puntos de la frontera mexicana que recibe a los venezolanos expulsados por las autoridades estadounidenses desde el miércoles 12 de octubre, doctor Londoño, cuando se anunció la nueva medida migratoria. Por el momento, más de 150.000 venezolanos ingresaron a territorio estadounidense a través de la frontera con México durante el último año fiscal. El aumento ha sido hasta el momento del 239% con respecto al año anterior. Ay, Dios mío, la crisis humanitaria de los venezolanos. No se pueden quedar en Venezuela porque no tienen comida, porque no tienen alimentos, porque no tienen paz, porque no tienen nada. Salen de Venezuela con destino a los Estados Unidos y caen en esto que nos contó Sóficas. ¡Qué horror! ¡Gracias por ver el video!